Presentado por el consultorio odontológico Gavito Mira Enterate más de sus servicios para uruguayos y extranjeros en consultorio gavitomira.com Hola que tal, bienvenidos a esta parte del especial de películas sobre posesión infernal Evil Dead En el caso de que quieran pasar a ver la conferencia de prensa de una pueden cliquear acá en cualquier momento y se ahorran esta introducción Pero para los que se queden, les cuento que este video es parte de un especial que va a estar dividido en varias secciones Esto que están mirando ahora va a ser la conferencia de prensa que se dio en Montevideo el 21 de febrero Donde participó Fede Álvarez, co-escritor y director de la película, Robosa Llaguez, el otro co-escritor y Santiago Vecino, el encargado de los storyboards Pero si querés ver el programita especial que hicimos llamado posesión infernal Evil Dead, el remake y su legado Tenés un link acá para hacerlo En el caso de que quieras ver la entrevista uno a uno que tuvimos en español con Fede Accedes a ella cliqueando acá Y en el caso de que te guste ver la entrevista en inglés que hicimos para la página Latino Review Tenés que ir a la descripción de este video Y ahí vas a tener un link para acceder a eso y muchísimas otras cosas que por problemas de derechos no podemos hacer parte de estos canales de YouTube Ya que esto, les anuncio que este especial es iniciado por el consultorio odontológico Gavito Mira Uno de los más afamados del país y no por eso de los más caros El cual cuenta no solo con instalaciones de primer nivel sino un estafa espectacular Y las últimas técnicas de vanguardia internacional Sirviendo no solo uruguayos sino también al mundo Ya que tienen un paquete llamado turismo en salud En donde los extranjeros pueden visitar el país Y arreglarse todos los problemas que tengan en la boca En tan solo una o dos sesiones Por muchísimo menos de lo que pagarían en cualquier otro lugar Si querés saber más de este o cualquiera de sus servicios Siempre podés visitar su página web consultoriogavitomira.com A los que como siempre agradecemos por ser oficiantes en nuestro programa de televisión y radio Sobre el mundo del cine llamado De Película El cual los invito a ver en forma semanal en todos los canales de televisión y emisoras de radio que nos retransmiten Además de estos mismos canales de YouTube en donde dejamos las grabaciones Y por eso los invitamos a suscribirse para estar al tanto de todas nuestras novedades Y ahora sí, sin más, pasamos a la conferencia de prensa de Posición Infernal Évilo Buenos días, muchas gracias a todos Hoy sin duda es un momento muy especial para nosotros Porque nos estamos convirtiendo en anfitriones del primer junket a nivel latinoamericano Ahora se los vamos a contar por qué Gracias a tres talentos, tres uruguayos Que ya no son, han dejado de ser uruguayos para ser internacionales Así que muchas gracias por acompañarnos Quiero presentarles en primer lugar a Cecilia Chapeano, por favor Ella es Sony Argentina, coordinadora de Naturalmente Este Yankee Y también a nivel de territorio Y bueno, obviamente trabajando para Latinoamérica, gracias Con ella se van a tener que arreglar el resto de esta jornada que es hoy y mañana Y vamos a darle la bienvenida a Rodo, Santiago y Fede Así que bienvenidos y muchas gracias por haber logrado hacer esto Buenas, gracias por venir ¿Todo que decir algo? Bueno, nada Gracias por venir a todos La verdad que es increíble estar acá O sea, hay unos amigos ahí Y saben la cantidad de veces que hemos venido a este cine A ver películas de que existe este cine De hecho No sé si debería contar esta historia de Cristian Alguien se va a enojar conmigo Cuando teníamos No sé Trece No, mucho menos Catorce, quince por ahí Cristian Bueno, en la realidad la culpa la tenés vos Cristian Cristian, amigo Cristian Sajira, amigo y actor Se ganó en un programa de radio una entrada Para venir acá al movie a ver una película Y era una entrada de Dispel Algunos de ustedes saben lo que es eso Era Dispel que distribuía ciertas películas Y le da un taloncito que tenía el nombre de la película Cuántos entraban con la película Y no Entonces venías acá al movie Y te lo cambiaban por una cosa Álvaro, te vas a enojar Espero que no trabajaras en esa época en el cine Entonces Cuando Cristian me dice Vos vamos a ver una película Me muestra el talón ese Y yo le digo Opa, pará, pará No, no ¿Vas a ir y vas a entregar este talón? No, no, no En esa época yo de casualidad había encontrado El primer escáner Tipo, de esos que eran a mano Entonces escaneé la invitación Le borramos todo el nombre de la película Y la cosa Imprimimos Con una tijerita de esas Que cortaba tipo punteado Entonces le hicimos todo un borde punteado Y necesitamos un taloncito así De no sé cuántas de esas 20, 30, 40 Entradas de Dispel En blanco Y entonces cuando éramos chicos Vivíamos en este cine Porque película que queríamos ver Anotábamos el nombre Poníamos ¿Cuántos somos? 6 6 Veníamos a la boltería Pedíamos una entrada Y de hecho a veces decían No, está agotada esa Bueno, mirábamos la de Richard Gere Y entrábamos y veíamos O sea La cantidad de películas Que en una época Hasta que un día Dispel cambió el talón Y nos mató Porque no podíamos entrar Vamos a ver películas Bueno, así con esa estafa Empezamos nuestra carrera Éramos jóvenes Ingenuos No sabíamos que era ilegal Y bueno Intentábamos venir los martes Miércoles Cuando nadie Cuando nadie estaba en la sal Bueno, perdón Capaz creo que era la historia Que te iba a contar Cristian Capaz que nos van a esperar afuera Bueno Gracias por venir No sé ¿Cómo hacemos esto? ¿Alguien pregunta? Bueno, esto es un poco así Gracias igual también De mi parte A todos por estar acá Como ya me presento Álvaro Mi nombre es Cecilia Quiapano Yo vengo de Argentina De Sonida Argentina Y trabajando ahora en UAP Que es quien distribuye en Argentina Las películas de Sony Y bueno Es un placer la verdad Estar acá En el primer Junket Podemos decir Álvaro De Latinoamérica Que estamos organizando Y en el que bueno Fui invitada para Para dar una mano Y para ayudar un poco Así que feliz Antes de comenzar Con las preguntas Quería comentarles Que tenemos un tema de embargos Que sé que algunos de ustedes No tenían mucho conocimiento De qué se trata Nosotros estamos haciendo Este evento de prensa Con mucho tiempo de anticipación Respecto del estreno En Estados Unidos Entonces Lo que nos exigen De nuestro home office En Sony Pictures Es que no se difunda Esta información Que se van a llevar ustedes De aquí hoy Las notas Y todos los datos Que tengan hoy Antes del 30 de marzo Para Uruguay Creo que es la fecha Y bueno En Argentina Rige otra fecha particular Así que sí pueden decir Que estuvieron en el Junket Que estuvo Fede Contándole un montón de cosas Pero no revelar Las notas Que ustedes hagan aquí hoy Antes de esa fecha Bueno Aclarado eso Me gustaría Que los chicos Les cuenten un poco Algo de su experiencia En la película Dado que todavía No están las notas De producción Y no hay demasiada Información por escrito Anécdotas Emociones Lo que surge Lo que fluya Y después vamos a ir Pasando al micrófono Para que cada cual Vaya haciendo sus preguntas Capaz que está bueno También presentarles Quienes somos Cada uno de nosotros Por los dos Santiago Vecino Acá a mi derecha Santi Con él habíamos trabajado Ya en el pasado Muchas veces Haciendo storyboards Para rodajes en Uruguay Y cuando surgió Obviamente La posibilidad De hacer Evil Dead Enseguida Hablamos con Santi Y mucho del proceso De desarrollo De la película Lo hicimos acá En Montevideo Entonces Fue muchas Muchas largas tardes En casa Con el guión Escribiendo O sea Carabateando En hojas Haciendo O sea Viendo cómo íbamos A filmar la película Y Santiago Realmente Es por lejos El mejor artista En esta área En este país Para todo lo que son Storyboards y concepts Entonces fue Fue un laburo alucinante Fue no solo Todos los storyboards Que son los que después Obviamente a la hora De hacer la película Están puestos en la pared Durante el rodaje Todo el mundo O sea Vas como Es una guía Para el director Y para todo el equipo Para saber que se va a filmar Fue todo el arte De Santiago Y además Y más importante aún Todo el arte conceptual De la película Que es durante el proceso De desarrollo De las películas estas Para que la gente Que va a invertir plata En las películas Para que el estudio Venda el proyecto Como quien dice Para conseguir la financiación Y también después En parte de preproducción Lo más importante Es lo que se llama El arte conceptual Que se eligen Como momentos claves De la película Y con el director Y el artista conceptual Se generan Se hacen Unas ilustraciones Alucinantes Que te muestran O sea Que venden El espíritu de la escena O el tono O el tono De la película Entonces Entonces Santiago Fue una parte fundamental A la hora De lograr Convencer a todo el mundo De que había que Saber esta película De que la película Iba a tener una imagen Y un look único Y básicamente Eso fue lo que Lo que hicimos con Santi En la previa Eso como para una idea De quien es Y Rodo Acá a mi izquierda Rodo somos amigos De que somos niños Y escribimos la película juntos O sea Escribimos varias cosas En Uruguay juntos De hecho acá Estrenamos en este cine El cojonudo Hace unos años En Movistinto Nos dio la chance De estrenarlo acá Y en el 2005 Y eso fue algo Que escribimos juntos Y hemos escrito cosas De hace mucho tiempo Escrito de videoclips Y cortos Y bueno Obviamente cuando surgió La oportunidad de hacer Evil Dead Inclusive antes Cuando después Del primer deal Después de que salió Ataque de Pánico Que fue Donde evidentemente Nos pusimos a trabajar juntos En lo que iba a ser Esa primera película Y obviamente Evil Dead Y somos de hecho Los únicos guionistas Acreditados en el film O sea Tuvimos después Capaz que Vamos a hablar Diablo Cody Que ya fue parte Y tuvo una participación En el guion Pero los únicos Guionistas acreditados Que van a ver la película Como guion Somos nosotros Y ese es Rodolfo Para que sea ¿Quieren que les cuente yo Primero cosas? ¿Quieren? Ahí va Por ahí les cuento yo Primero un poco Lo básico De la experiencia Y sobre todo Cómo terminamos Haciendo esta película Porque Yo sé que Mucha gente De hecho recién Hablamos ahí afuera Bueno ¿Cómo terminamos Haciendo esta película? Habíamos dicho Que íbamos a hacer otra De hecho en el momento Yo creo que lo primero Que hay que entender Y algunos de ustedes Ya lo saben Pero está bueno aclararlo Cómo funciona en general Bueno Algo que nosotros No sabíamos Lo aprendimos Durante el proceso De esta película De cómo se gestan Los proyectos en Hollywood ¿No? Hay un estándar Para todas las películas No todas Se hacen de la misma manera Pero hay un estándar Y el estándar en general Es un productor Generalmente por fuera Del estudio Un productor Consigue un guion Que algún escritor Escribió por ahí Busca a ver Qué director puede dirigir Este guion Que está buenísimo Se lo manda Algunos directores Consigue un director Que se asocie Con ese guion Y cuando consigue Un director Que dice Mira sabes qué Dale yo te lo hago Ahí es donde empieza El famoso proceso De desarrollo Es cuando la película Todavía no tiene la plata Ni nada Pero se empieza a desarrollar Se empieza a gestar El proyecto Ahí es cuando Realmente sale la noticia Eso es algo fascinante De Hollywood Me encanta Como igual Anuncian que la película Se va a hacer Por más que Las chances Que son muy pocas Que se hagan Pero sale Hugh Jackman Va a actuar En una nueva De superhéroes Y después La gente se copa Y después la película Nunca pasa Pasan los años Y hay gente Pero nadie se pregunta Che qué pasó Con ese anuncio Que hubo hace como Tres años De que fulano iba Pero claro Porque las películas Se anuncian Justamente para generar Publicidad Y para generar momentos Y justamente para De alguna manera A través de eso Ayudar a la película A conseguir su financiación Se anuncian Cuando un director Decidió Se encontró con un guion O un director Se encontró con una historia O un director A veces como nos pasó a nosotros Se encontró con un productor Y decidieron hacer una película Entonces cuando salió Ataque de Pánico Y cuando Bueno, o sea Lo subimos a YouTube Y fue un hit en Los Ángeles Automáticamente Una semana después Cinco días después Yo estaba en Los Ángeles Juntándome con gente Y Yo creo que ya muchos Han escuchado Estación millones de veces Pero bueno Básicamente Lo que surge En ese momento Es Sam Raimi Diciéndonos Nos encantaría Hacer una película Con ustedes Que es No sé Cuéntenmela Ustedes Tienen una película Nosotros decimos Sí Nos encantaría hacer Una película De invasión alienígena Así y asá Sam se copa Y hacemos Un deal ciego Que se llama Que básicamente Hacemos un contrato Que vamos a hacer una película juntos Que ellos van a gastar Esta cierta cantidad de plata Para financiar mi película Y Y me pagan En cantidad de plata O sea Es lo que El clásico deal Que se hace en ese momento Y ahí es cuando se anuncia la película Y eso fue lo que pasó Hace exactamente tres años En diciembre Del 2009 De hecho En ese momento Es cuando la película Pasaba eso Que les contaba Se anuncia que la película Se va a desarrollar Y básicamente ahí Empieza el desarrollo Que hay unas películas Que salen Que se desarrollaron Durante un año Y otras películas Que salen Como no me acuerdo No sé Robin Hood Que sacó Real Scott Hace unos años Que se desarrolló Por 15 años Películas Llevan mucho tiempo Desarrollo Men in Black También Películas que Graciosísimo Muchas de esas historias Son películas Que en el 85 Alguien la quería hacer Y todo el mundo dijo Que iba a ser un fracaso Que nadie la iba a hacer nunca Y pasan 10 años Y después se hacen Y son un hit Nunca se sabe Pero eso Desarrollo lleva mucho tiempo De hecho Seguimos en desarrollo De esa primera película Que se anunció Seguimos desarrollándola Eso significa Que se sigue Buscándole la vuelta al guión Se escribe un primer guión Que no te convence mucho Entonces Se le pide al guionista Que haga una nueva versión Y tenés que ponerte de acuerdo Con todos los productores De bueno Cómo Qué es lo que se va a escribir Entonces es un proceso Que a mí me parece fascinante Y es algo que Realmente no sabíamos Nunca nos imaginábamos Cómo era Y lo aprendimos O sea Lo aprendimos Por las buenas y por las malas Lo aprendimos En estos últimos 3 años Entonces básicamente Ese es el estándar ¿No? El desarrollo lleva Hasta que un día Alguien dice Vamos a poner plata Y se hace Y la famosa luz verde Que se escucha Y cuando hay luz verde Sí Se va a filmar la película Empieza la preproducción Y la película sale En el proceso del desarrollo De esa primera película De invasión de aliens Que tanto hablamos Y que nosotros estábamos Muy entusiasmados Y seguimos entusiasmados Con hacerla Y ojalá algún día Podamos hacerla En el proceso de desarrollo De esa película Donde nosotros no la escribíamos Simplemente había Un guionista americano Que nos juntamos Porque te juntás Con muchos guionistas Charlas Ves a ver Cuál es el guionista ideal Para vos Encontramos un loco Que nos cayó bien Que venía a escribir Unas cosas buenas Que de hecho estaba Escribiendo una película Para Spielberg Dijimos Bueno está Este loco Puede estar bueno Y él empezó a escribir Nuestra historia De hecho Nosotros le contamos Una historia a él Y él empieza a escribirla Entonces En el proceso De ese desarrollo Sam Porque nos llevamos Muy bien con él Son muchas reuniones Que uno hace Charlas de millones de cosas Nos llevamos muy bien con él Él nos dice Sam Raimi Perdón que diga Sam Raimi dice Bueno les No les gustaría hacer Una remake De Evil Dead Mi primera película Entonces en el momento Realmente no sabemos Cómo tomar eso Porque la película original Es tan rara Y muy bizarra Y las cosas que le gusta A la gente de la película Es justamente porque es rara Y obviamente Está hecho sin plata Es una película Que no es Es un clásico Por razones muy extrañas Pero al mismo tiempo Lo mismo que nos asustó Al principio Creo que fue lo que nos Terminó convenciendo de hacerla Era que evidentemente No era una película perfecta Entonces era una película Que valía la pena Decir bueno Cómo hacer una versión nueva De esa película original No es que estábamos Haciendo una remake Del exorcista Que no sé O películas de la misma época Que siguen siendo Impecables Y que una nueva audiencia Vería al exorcista hoy Y le parecería fascinante Era de otros directores Con más magrés Sam hizo esta película Y él es el primero A admitirla La hizo con 18 años 19 años Cuando no tenía ni idea De lo que estaba haciendo Y lograron hacer Un impacto en el mundo Del terror único Y se convirtió En un clásico de culto En un mundo muy underground En VHS Estaba bañada En Londres En Inglaterra En general estaba prohibida La película Tuvo que ir a la corte Él a defenderse Por cuestiones de violencia En el cine Con esa película Fue todo un momento Fue toda una movida A los 80 con esa película Justamente por el nivel De violencia Y horror que tenía Entonces Evidentemente Es una película Que De todos modos A pesar de todo O sea Igual con todas Esas cosas buenas Yo creo que era una película Que sí había lugar Para hacer una película mejor Para mejorar Las cosas Que merecieron ser mejoradas Para mantener Las mejores ideas De la película Entonces eso mismo Creo que fue lo que Nos entusiasmó En un momento De decir Bueno está Pero es una película Que no es perfecta Entonces Hay una excusa Para hacerla Y había dos condiciones Creo que Que nosotros No condiciones Pero dos cosas Que le planteamos a Sam En su momento Dijimos bueno sí Cuando él nos pidió Si la queríamos hacer Dijimos sí Pero Si la hacemos Dos cosas importantes Una Tiene que ser la película Que Tiene que ser la película Que te asuste más De la historia Pero obviamente Para una generación nueva Para la generación nueva Que va a ir al cine De una película de terror Tiene que ser Su película de terror Que asuste más Hasta el momento Es como que En el cine de terror A veces se trata un poco de eso Si vos ves una película de terror Que en la anterior Te dio más miedo Es como que no tiene sentido Es como algo Que tiene que superarse Constantemente Y Eso por un lado Había que ir con los objetivos Que Hay unas películas Que no salen con los objetivos Hay películas que son más Para ser raras O comedia Horror Que se yo Esta Queremos hacer la película De terror Que te diera más miedo De tu vida Eso por un lado Y por el otro lado No rehacer Los personajes De la original Porque a veces Es lo más difícil Y lo que es más clásico Para la gente Más allá de la película Son los personajes Y hay un personaje En particular Los que saben De Evil Dead Lo conocen Que es Ash Williams Que es protagonizado Por Bruce Campbell Que es como un ícono Del cine de terror Hay gente que tiene Ese personaje tatuado En su espalda O sea Es un personaje Icónico Y era lo que nosotros Sentíamos que era Una muy mala idea Rehacerlo Castinear a un loco joven Es como querer Castinear a Indiana Jones De nuevo O sea Es una mala idea O a veces Por ahí se puede hacer Pero no nos queríamos Meter en ese baile Y por eso Sam accedió a eso Nos dijo Perfecto Eso es exactamente Lo que yo quiero hacer La película que dé más miedo Y no traer esos personajes De nuevo Entonces en el momento Que nos ponemos de acuerdo De eso Él nos confía De escribir la película Que fue increíble O sea Nos daba una libertad De ser autores Versus ser Un director contratado Como es lo que se da En la mayoría de los casos En Hollywood Directores muy grandes Dave Fincher Spielberg Son directores Que son directores Que dirigen películas De otros guionistas Y hay algunos pocos Que son los que También la gente A veces nos conoce Que son los Los Tarantino Los Beano No sé El director escritor Que el que escribe Su propia película Dirige Y eso es como una cosa Que es un privilegio Increíble Que por suerte Tuvimos Sam nos los dio Que rara vez se da Nos dio ese privilegio De escribir Nuestra propia película Y eso fue hace Dos años y medio Creo Alrededor de mayo Del 2010 Ahí por alguna razón Decidimos no anunciar La película Un poco porque Sam ya la había anunciado Él ya había anunciado Que quería hacer Una nueva Evil Dead Hacía un año atrás O dos años atrás Y nunca había encontrado El director Según él Él decía Nunca encontré El director adecuado Y cuando nos conoció Dijo Vos sos la persona Que tiene que hacerla Lo cual fue un increíble Honor para nosotros Porque había muchos directores Que querían hacer esa película Y él Como él siempre le llama Y Valdeo original Es su bebé Él nunca quería Nunca quería Dársela a nadie Y no sé Por alguna razón Confió en dos uruguayos Suena medio raro Entonces Decís que los uruguayos No inspiramos confianza Se ve que el clavo Era como una hoja en blanco Ni para bueno Ni para mal Ni para mal Ni para él Porque creo que todavía No sabe exactamente Dónde vivimos Pero Fue como algo bueno De que él dijo Como dicen Tenemos un amigo Que siempre Cuando leemos Dice ¿Y ya se dieron cuenta? ¿Ya se enteraron? No, todavía no Ah, bien Entonces bueno Básicamente Empezó Este proceso de escritura Estuvimos Primero tuvimos que hacer Un tratamiento Como con la historia Después Estuvimos escribiendo Un poco allá Estuvimos escribiendo Mucho en Montevideo O sea La verdad Fueron También Muchas tardes En casa Escribir Digo Algunos Los que han escrito Saben Bueno Es igual que La mayoría El trabajo periodístico Es un tema De 8 horas por día Sentarse Trabajar No es Bueno Cuando me inspire Voy a escribir Mi historia Tipo No es así Es cuando Escribir Realmente Hay que ser muy meticuloso Hay que ser muy Hay que saber Cómo aprovechar el tiempo Y obviamente No podés esperar La inspiración Entonces Esto es Bueno Medio de mañana Le digo a Rodo Bueno a las 10 En casa Perfecto 12 y media Llega Rodolfo Empezamos A ver qué vamos a comer Pero llegaba con ideas geniales Las ideas geniales Las iba a escuchar A las 3 y media de la tarde Porque Bueno Qué comemos No sé qué Ir al supermercado Comer las cosas Ir para casa Y después de comer Y mirar un poco de tele Y no sé qué A las 3 y media 4 de la tarde Si vamos a encarar Vamos a encarar Y empezamos a escribir Y ese fue como el proceso Que se dio durante muchos días En el correr Del 2009 Y parte del 2010 O sea yo creo que son 6, 7, 8 meses De escritura de guión Donde evidentemente Hay etapas Donde después que escribimos Nuestra primer borrador Y hay que presentárselo A Sam, Raimi Y a ellos A ver qué van a cruzar los dedos Que le encante Y la verdad que fue mágico O sea no podía pasar Nada mejor que lo que nos pasó Que fue que se lo entregamos Lo mandabas por mail Quedas esperando Y a los 2, 3 días Hay una llamada por teléfono Con todos ellos Y nos cuentan Lo que les pareció Y la verdad que Y por suerte La primera impresión de ellos Fue buenísima Les encantó el guión Y eso es lo mejor que le puede pasar A cualquier proyecto Que eso es lo que le impulsa A que llegue a la famosa luz verde Y se haga la película Las películas que Tienen 10 años de desarrollo Porque sale el primer guión Y no Y no está bueno Entonces bueno Cómo ramamos esto Y empieza mucho tiempo Después de nuestra película Fue boom Le presentamos el primer guión Les encantó Nos confesaron después Que no tenían Ni una esperanza De que el guión fuera bueno Lo cual Habían googleado Uruguay Y dijeron Ah Bueno Creo que tenían algunos datos Pero dijeron Sinceramente fue algo Que Sam confesó Y Rob Tupper El productor también Dijo No La verdad Había sido idea de Sam Que nos dejara escribirla Pero nosotros No nos pidieron Leer nada Nuestro anterior Nada Fue un voto de confianza Increíble Y dijeron Bueno Que se yo En el peor de los casos Que gastamos Una plata en esto Y si no funciona No funciona Y por alguna razón Logramos impresionarlos Y quedaron Wow Bueno Segundo pase Que es el que viene Que si el primero está bueno Te dan un segundo pase Que es la segunda vuelta Escribimos la segunda vuelta Donde ellos no dan sus notas Sus comentarios Y se estaría bueno saber Un poco más de este personaje Enterarme por qué Tal personaje hizo tal cosa Que eso es como El laburo del productor Eso es como guiarte Con esas notas Ese tipo de cosas Intentan Como son ellos Aparte Intentan no Influerse mucho No te van a dar ideas Muy concretas Te van a pedir Más o menos Lo que quisieran saber Ahí nos dan todas esas notas Escribimos una segunda Una segunda versión Del guión Y esa segunda versión Es la que ellos dicen Ta listo Esto es lo que Esta es la película Que vamos a filmar Nos encanta Perfecto Van a los mercados Ellos hacen toda su magia De productores Consiguen la financiación A través de ese guión Ahí es donde se anuncia Se anuncia la película Nosotros estamos En Punta Rubia Vacacionando Terminando de escribir La última versión Hasta que la mandamos Y ahí fue Que pasó eso Que les encantó La segunda versión Termina eso Y ahí es donde Queda un tiempo de espera Porque es donde lleva Tiempo de poner La financiación en su lugar Obviamente no lleva Nada de tiempo Comparado con Los tiempos del cine independiente Y sobre todo Nosotros habíamos tenido Una película antes En el 2005 Que ganamos una beca En Amsterdam Donde estudiamos guión Hicimos un máster en guión Juntos Entre 2004 y 2005 En Amsterdam Donde nos llevaron para allá Nos pagaron una beca allá Y estuvimos Por el tour De los De los De los festivales de cine Con nuestro guión Que era un guión Que pasaba en Uruguay Con una película Que era una coproducción En España Y estuvimos años Para intentar conseguir 500 mil dólares ¿No? O sea Entonces obviamente Esa es la parte mágica Y más fascinante De Hollywood Como obviamente Bueno está Eso tuvimos que esperar Pero bueno En seis meses Van y dicen Bueno está Hay 20 millones de dólares Lo lamento Entonces Y eso fue A fin del 2000 Eso fue A fin del 2010 Donde teníamos la plata Para empezar a hacerla Y ahí se leyó Tuvimos luz verde Descorchamos el champagne Que estaba en la heladera Hacía un año Y unos meses Desde que había pasado Todo el ataque de pánico Una botellita de champagne Chiquita y la tenía en la heladera Bueno cuando me den luz verde A la película La abro Entonces un año A fin del 2010 Fue que Nos dan luz verde Para Evil Dead Excelente Vamos a Los Ángeles Empezó el proceso de casting Y ahí es donde realmente Empezamos a hacer una película ¿No? Y que la verdad Que después En general Ahí es donde se pone Se vuelve un proceso Mucho más familiar O sea no hay Hacer una película Filmar algo Es igual en todo el mundo No hay Al menos yo no sentí Ninguna gran diferencia En este rodaje De lo que había sentido En rodajes en Montevideo De cosas inclusive menores Pero Pero al fin de cuentas Un rodaje es un rodaje Y preproducción es preproducción Hacer el casting Un montón de actores Obviamente este caso es diferente Los Ángeles Y Y era increíble Porque había actores Conocidos Que nosotros conocíamos De películas Que venían al cuartito A leer con la hoja Vino Frodo Vino la hija O sea Todo tipo de personajes Que nunca te imaginarías Leyendo para nosotros Y mucha gente Pidiendo el rol Porque allá se da mucho También que los roles Se otorgan O sea En la mayoría De las películas grandes Que uno ve Que diría Acá en el movie Evidentemente Son películas donde El personaje principal Se le dio el rol Se le dio el rol Basado en Está este guión Me encantaría que lo hagas El loco lee el guión Dice dale te lo hago Y dice bueno Fulano va a actuar En tal película Y a mi me parece Un sistema perverso Que no debería ser así O sea Yo como director Sentía que tenía que ver Al actor Leyendo para mí Y si lo veo Como el personaje No lo veo Bueno ahí Ahí le damos el papel Y pedí hacerlo de esa manera Los productores dijeron Bueno no sé Eso es raro Bueno pero yo no le puedo Dar el papel a alguien Y saben por suerte Que lo que hizo Durante todo el proceso Fue bancarnos a nosotros Y creer en nosotros Y está perfecto Si a vos te parece Que así lo van a hacer Así lo harán Corte A obviamente Estamos castiñando A 50 personas por día Una pesadilla Porque claro Por eso es que no lo hacen Porque es un trabajo muy duro Entonces tuvimos No sé Dos meses Metidos en un cuarto Con uno de los productores Bruce Campbell Que es el actor del original Y yo Sentados en un cuartito Viendo a todos Los actores jóvenes De Los Ángeles De la generación presente Y los que ya hicieron Una película Pero están medio de salida Están intentando volver Todo tipo de gente Un desfile De personajes Es increíble Y bueno Y al final Encontramos a nuestros Cinco actores principales Fuimos a Nueva Zelanda Donde se filmaba Porque Rob Tapper Que es el productor De las Cibel Dedo Originales Y socio de Sam En muchas de sus películas Él tiene Él es americano Pero vive en Nueva Zelanda Donde Y donde viene filmando Cosas hace muchos años Acá en Uruguay Se da una serie Que se llama Sina La princesa guerrera En el 4 Él está casado con Sina Y producía Con Lucy Lolles Y producía Ese show Allá Esa serie de televisión Allá en Nueva Zelanda Hércules Que también la dan En Canal 4 También se hizo Todo ahí Y de las más recientes Que se hizo Es Spartacus La serie de HBO También se sigue haciendo Es la misma gente Los mismos asistentes Cámara de Sina Son los directores De fotos De Spartacus Es el mismo equipo Es una gran familia De Nueva Zelanda De Oakland Donde Que realmente empezó La industria de Oakland Peter Jackson De hecho Él como tomó A partir de ahí Mucha gente Y empezó Lo que es la industria De cine En Wellington En la mitad De la isla Que es donde Estaba el Señor De los Anillos Entonces Con ese equipo Fue que Se empezó La preproducción De la película De hecho Mucho director de fotos Y mucha gente Del equipo De los que realmente En ese caso No tenía mucha chance De elegir mucho allá Porque evidentemente El productor Tenía mucho control A la hora de elegir quién Y obviamente yo Como director Si me traía Como mi director De fotos de acá O gente de acá Iban a ir Un poco perdidos Con un equipo nuevo Y eso en general Yo sentí que no era Lo ideal para mi Primera película Y también yo no creo Que no tenía mucha opción Yo creo que en ese caso Era bueno mira Esta es la gente Que confiamos Este es el equipo En que confiamos Son buenos Y obviamente Son de primera calidad Entonces Ese fue el equipo Que tuve La mayoría de la gente Era gente que Eran los mejores Que habían trabajado En Spartacus Salieron de la serie Para venir a hacer Esta película Con nosotros Eso fue Eso fue Ya bueno Fin del Comienzo del 2012 Entonces yo Estaba diciendo Fin del 2010 Con en realidad Fin del 2011 Sí en realidad Empezamos a escribir Perdón Voy a corregir eso Empezamos a escribir A mitad del 2010 Y entregamos Nuestra última versión Probablemente A principios De 2011 En febrero Marzo de 2011 Se buscó la financiación Que estuvo pronta Como cerca De fin de año Y empezamos Y entramos En preproducción A final del 2011 Entonces 2012 Llamamos para Nueva Zelanda Con todo nuestro casting Y empezamos preproducción Fueron unos tres meses De preproducción allá Alucinante Porque Nueva Zelanda Es increíble Entonces buscando El bosque más tenebroso Que podíamos encontrar En Nueva Zelanda Yo quería filmar en locación Ellos me querían llevar A un estudio Encerrarme Y decían No las películas Se hacen sufriendo Afuera En el bosque Yo quería hacer Mi Apocalipsis Now Entonces quería realmente Ir a sufrir los elementos Que bueno Al final fue una buena idea Yo creo que En la película Transpira eso Transpira realidad Porque estábamos Realmente en el bosque Empantanados Intentando Filmando toda esta película Versus lo que en general Hacen las películas de Hollywood Que es Te ponen un estudio gigante Te construyen un bosque Te hacen la cabaña Y te hacen todo Entonces vos controlas Todos los elementos La lluvia El frío Yo no lo quería hacer así Fue otra de esas decisiones También Que creo que fueron De esas cosas Que por ser uruguayos Y por ser más latinoamericanos Tengo una visión Más de autor Y más autoral Del cine Donde intentas hacer todo Que sea más de verdad Terminó la película De vuelta Me parece que Transpira eso Y esa fue una de las decisiones Que creo que cambiaron mucho El ir a filmar todo De verdad Entonces bueno Nueva Zelanda Alucinante Buscando Dimos muchas vueltas Por la isla Buscando el lugar perfecto Encontramos un bosque increíble A unos 100 kilómetros De Oakland Donde había que manejar Casi todos los días Hasta allá Y después esos fueron Ahí donde entra La parte más diferente Para mí personalmente A la hora de filmar Una película Que es Que es el Que es Mucha gente me pregunta Bueno ahí fue muy diferente Che ¿Cuál fue la diferencia Allá a Hollywood? Y esto obviamente Es una película Que se filma allá Pero con todos los estándares De Hollywood Con los productores Los aseguradores El estudio La plata de Columbia Pictures Es todo Bajo la supervisación de ellos Filmar Nadie filma en Los Ángeles De hecho ninguna de las películas Muy pocas de las películas Grandes Ustedes sabrán Se filman en Los Ángeles mismos O sea mucha televisión En Los Ángeles Pero en general Se filma en Vancouver Se filma En diferentes países del mundo Y Nueva Zelanda Se filma mucho Entonces 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 estábamos Bueno Ahí empieza el proceso De producción Y cuando empezamos a filmar De hecho digo Lo que iba a decir Era que la gran diferencia No estaba en el día a día Porque el día a día Malo bien era Era lo mismo Hay muy poco glamour En realidad En estas películas A la hora de Filmar O sea vos estás Director Cargas tu silla Con todas tus cosas Hasta la siguiente locación O sea no hay De hecho hay más glamour En el mundo de la publicidad uruguaya A veces Haciendo en Comercial Locacar Que allá Es en serio O sea Donde hay un livingcito Y la agencia Y cosas Allá es mucho más No hay que agarrar Como que se agarra tus cosas Y andá Tu profesional Lo que sea Yo creo que son 70 días de rodaje Claro Y esa fue la gran diferencia Los 70 días de rodaje O sea son Para películas estándares de allá Para que se den una idea Spike Lee está haciendo Tu nueva película Una remake de Oldboy Una película coreana Y yo sé Porque por a través de productores Que son amigos Que son los mismos productores De esta película Que son Filmaban la película En 35 días de rodaje Más o menos 40 días de rodaje Nosotros tuvimos un rodaje 70 días de rodaje Entonces lo cual es De lunes a viernes A las 5 de la mañana Hasta las 8 de la noche Que ya estás a tu casa De lunes a viernes Todo eso es donde tu mente Lo único que estás Para la película ¿No? Sábados y domingos Tendrás el domingo libre Con suerte Y el sábado Vas a ir a hacer Un ensayo de algo Complicado Que se hace la semana siguiente Entonces eso fue Lo más complicado Del proceso de hacer La película Los 70 días Porque hay que mantenerse Enfocado en una historia Durante 70 días A veces Viste uno cuenta Un chiste un lunes Y lo cuenta de nuevo El lunes siguiente Y lo cuenta diferente ¿No? Porque las historias Evolucionan en la cabeza De uno Entonces un cuento Que uno hace un día Tres días después Evolucionó Entonces es muy difícil Y eso es el desafío Más grande Es mantener la misma visión Y el mismo cuento En tu cabeza Desde el primer día De rodaje Hasta No 70 días después Porque estamos hablando De 70 días de rodajes hábiles O sea que estamos hablando De un mes y medio Después Cuando terminás de filmar Tres Tres meses Perdón Tres meses y medio Después cuando terminás Del rodaje Y estás haciendo La última escena Que tiene que estar atada Conceptualmente A la primera escena De la película Estar siempre contando La misma historia Y eso fue como lo más Y mantener El enfoque Y la concentración Y el entusiasmo Sobre todo Porque el director Es el que transmite El entusiasmo A todo el equipo Si el director Está tipo Bueno Acción Todo el mundo Se desentusiasma Y la película Sufre Entonces el director Es el número uno Que tiene que mantener El entusiasmo Y las ganas Las ganas de la película Y la convicción De que esta película Va a hacer una diferencia Que era lo que Para nosotros Era fundamental Y para mí personalmente Había gente que dijera Que bueno Che Yo me pido Hacer una película En Hollywood A mí todas esas cosas La verdad Yo sé que Debería apreciarlas más Al día a día Pero lo único Que realmente Y acá Los tres somos iguales Ninguno Se súper Entusiasma con eso Porque Para nosotros Lo fundamental Es hacer una buena película Y hacer una película Que haga una diferencia Para alguien En algún aspecto O sea Que tenga sentido Hacerla No importa La plata Que haga Nosotros en realidad Para los productores Es otra historia Para nosotros Es hacer una buena película Que tenga sentido Hacerla Entonces Hasta ahora Hasta que la película Nos salga Y la gente le guste Sigue Si nosotros Seguimos en el plan Bueno No es que estamos Como que bueno Estamos en el plan Hollywood Que copa Está buenísimo Es un placer Y es increíble Es un privilegio Increíble Pero Nada tiene sentido Si al final La película no está buena Eso es lo que quiero decir O sea Al final la película sale Y a la gente no le gusta No sé Que no tiene Es que sería como Una gran Una gran Desilusión para nosotros Porque de lo que se trata Es hacer una película buena Entonces Eso fue Durante todo el proceso De esos 70 días Eso era lo que estaba En mi cabeza Todo el tiempo Intentar hacer una buena película Que tenga sentido Que haga una diferencia Que la golpea a la gente Que la gente diga Wow Esta película Tipo Chao Mirá O sea Que le diga Wow Anda a ver esta película Está buenísimo Eso es lo que queremos No tiene que ser La mejor película La historia del mundo Y nada por el estilo Pero tiene que ser La película La gente Pero es Bueno Lo puedo decir yo Pero bueno Evidentemente Ese era el objetivo Y eso fue Como El proceso de rodaje Digamos O sea De los detalles Para mi fue Un increíble Un increíble aprendizaje En eso En aprender A mantener el entusiasmo Y la concentración En 70 días De rodaje En una historia Después de eso Terminamos Se terminó el rodaje Que fue alrededor de Junio Junio por ahí Julio Editamos Editamos Rodolfo fue al rodaje Para la fiesta De fin del rodaje Cuando me acompañó Después eso fue Un mes Dos meses De edición En Nueva Zelanda Con un editor de allá Son ocho semanas De edición Editamos la película Ahí con un editor En Nueva Zelanda Que me dieron Yo edito mucho también Siempre me gustó hacer Todas las cosas Así que editamos mucho con él Terminamos eso A las Y después Ahí viene el momento Donde el director Se deprime mucho En general Que es cuando terminas La película Ves tu corte Por primera vez Y decís Esto es lo que hice Esto es mi película Y sufrís Entonces ahí Terminé Terminé mi corte Es donde no sabés No podés ver la película Claramente No sabés O sea Es la primera vez Que la ves entera Es como Siempre es un proceso Muy confuso Y por suerte Después aprendí Que a todos Los directores Les pasa Entonces me sentí Bien conmigo Y ahí es donde Vos mandás tu película A Los Ángeles El corte está Y el director Manda su corte De director Que es el que generalmente Le editan después El corte del director Para que alguien lo vea Porque en general Ese corte Es el que el estudio Va a destruir Y va a convertir En algo que ellos quieren Ahí es donde yo mando Mi corte de director A Los Ángeles Y por suerte Les encanta O sea A Sam le encanta El estudio le encanta Y todos Se fascinan con la película Lo cual fue increíble Y de hecho Lo que se traduce En que la película Que ustedes van a ver Cuando la vean Es el corte de director O sea Hubo muy pocos cambios A eso Hubo mejoras yo creo Porque ellos en el proceso Después cuando voy Para Los Ángeles Con el corte Y seguimos como editando Ajustando cosas Es Sam Y Rob y Bruce Digo Quiero ver un poco más de esto Están cortando demasiado rápido En tal escena Se termina muy rápido Dame un poco más Entonces ahí es donde Se hacen un poco De ajustes de ese estilo Pero sigue siendo El corte de director Versus Lo que pasa en muchas películas Donde el director Entrega su corte Y se va a hacer otra película Que es el estándar De nuevo El director Entrega su corte Y se va a hacer otra película Lo cual otra vez A nosotros Por Uruguay Me parecía horroroso Decía No, no A mí no me vas a sacar De ese cuarto Hasta que vea La última letra Subir Y estar tranquilo Que esa es la película Que hice No me imaginaba Nuestra película Por ahí Con nuestro nombre Que nosotros no sepamos Cómo la terminaron Que es lo que es estilo Allá De hecho Pero bueno Para nosotros Evidentemente Eso era inviable Entonces Por suerte Y para ellos en general Si están en buenas relaciones Con el director Y se llaman bien Con el director Y el director Les dio una buena película Es lo mejor Que les puede bajar Que el director Sigue interesado Hasta el último día Entonces Obviamente Hicimos todo el proceso De terminar De ajustar Cosas de edición Algunos de los De los efectos especiales Las cosas que hay que hacer En post Se reciben Fueron muy pocas Pero había unas cosas Que tenés que ir viendo Y dándole feedback A la casa de post Y al final Y obviamente La música Que fue una de las cosas Para mí personalmente De las cosas Más increíbles De la experiencia Porque fue lo más Hollywood de todo Cuando la música entra O sea Filmar es filmar Y editar es editar Pero Las películas Cuando están Por cierto Debajo de cierto presupuesto Generalmente La banda sonora Nunca va a haber Mucho dinero para eso O se va a juntar Un grupito De músicos Para hacer algo O un músico independiente Va a hacer algo En este caso Me dieron la chance De elegir al compositor Que yo quisiera Me preguntaron Quien era quien quería Yo soy muy fanático De acá De Alex de la iglesia El director español Y la música De su película Fue algo que siempre Me encantó Y había un compositor Que se llama Roque Baños Que es el compositor De Alex Y hizo Bueno Uno de los mejores Compositores En el cine español Para mí Él me escribió De la nada En un momento Yo era fanático De su música Y él de la nada Me escribió Che no sabes quién soy Pero soy un compositor español No sé qué Yo le escribo Momsight Sos uno de mis Compositores favoritos Entonces ahí Decidimos trabajar Con Roque Y bueno Obviamente Después de muchos días Encerrado En la casa de Roque En un piano Yo toco el piano De toda la vida Entonces es algo Que me encanta Entonces sentados juntos Trabajando en la composición Él me dio mucho lugar A mí Para poder Escuchar la canción Decirle sí Pero capaz que mejor así Y tocar Y hacer un proceso De colaboración En todo eso De nuevo La única manera Que yo sé Cómo hacer las cosas Es estar involucrado Hasta el último detalle Decimos eso Compositores Un tango increíble Para el final de la película Que lo van a ver La primera película de Hollywood Que tiene un tango De una película de terror Es un tango Súper rioplatense Para los créditos De la película Que me encanta Se compuso todo Se compuso eso Y después Vamos a Londres Donde se van dos días A Son dos días A veces hay más Pero es increíble Que son dos días A todo eso Y en dos días Nos cerramos en un estudio En Londres Increíble Eran dos estudios No había el estudio grande Y el chico Nosotros estábamos en el estudio grande Y en el chico Estaba Paul McCartney grabando Entonces íbamos a la cafetería Estaba Paul McCartney ahí Todos los días Muy surrealista Y obviamente es una orquesta No sé 70 músicos Con un coro De 60 voces Que te revienta Con estas bandas sonoras De películas de Hollywood Que no se podía creer Entonces aparte Lo que pasa es ser De unas composiciones en el piano Alguien reparte las hojas Rápido a toda la orquesta Te metes en la cabina Y digo Me empiezan a tocar Y ahí es donde Yo creo que ahí Por primera vez Es donde me empiezan A caer las lágrimas En el proceso de esta película Y entiendo Que estábamos Haciendo una película De Hollywood Cuando la orquesta Te empieza a reventar Con el sonido Y es una cosa increíble El compositor Apagás que él es conductor Entonces él conduciendo La orquesta Fue una cosa maravillosa Increíble Y fue cuando realmente Me di cuenta La magnitud De este tipo de cosas Y de vuelta Fue lo más Hollywood De todo Me parece Escuchar Esa magnitud De esa banda sonora Entonces Eso terminó Y eso fue En diciembre Del año Que acaba de terminar Volvimos a Los Ángeles A terminar De hacer la mezcla final Increíble Bueno El editor El mezclador de sonido En Londres Era el tipo Que acaba de hacer La última Batman De Christopher Nolan O sea Imagínense Lo que es el poder De los estudios Con estas cosas Y la gente Con la que trabajamos Increíble De primer nivel Después volvemos A Los Ángeles A terminar La mezcla final De audio Donde se hace El diseño de sonido Donde Bruce Campbell Fue una persona Que es el actor De la original Y productor de esta Que le encanta Todo lo que tiene que ver Con el diseño de sonido Entonces estuvo También en todo El proceso De mezcla conmigo Que también estuvo Buenísimo Toda esa parte Terminamos Y bueno Y hace Creo que Literalmente Cuatro semanas Donde finalmente Se termina El proceso De hacer la película Y donde se termina Donde se terminó Y se cerró La película Hicimos La secuencia De animación Que al final No es animación Pero la secuencia De créditos Muy linda Y espectacular Que hicimos La hicimos acá En Uruguay Yo quería traérmela Para acá Y Ale Damiani Que es socio mío En aparato post En la casa de post En Uruguay Donde se hace animación Y todo ese tipo de cosas Se encargó De hacer todo el cierre De la película Que es lo que van a ver Cuando vean la película Al final Con el tango Este del infierno Que hicimos Mezclado con la animación Hace un cierre Espectacular Para mí Se hizo todo en Uruguay Con toda la gente Acá Eso se filmó acá Hace unos Sobre principio de año Creo en enero Entonces bueno Y ahí es donde Cuando están todos los créditos Puestos Estaba pronta Es donde se terminó Todo ese proceso Que bueno Como habrán visto Lleva dos años y medio Desde que alguien nos dice Che quieren hacer esta película Hasta que finalmente termina Que de vuelta Para el mundo de Hollywood Hasta para el mundo de Hollywood Es rapidísimo En general Muchas veces Lleva mucho más que eso Pero Y ahí está Y ahí terminamos Y vine para Uruguay Y estoy acá con ustedes Así que nada Capaz que ayúdenme Háganme preguntas Así Bueno Si les parece bien Empezamos con ronda de preguntas ¿Están por allí los micrófonos? Allá hay un señor Fede Un gusto verte Acá Acá Jackie Jackie ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cambiaste el look? Gracias Bueno Jackie Me hizo una entrevista Cuando pasó el ataque de pánico Y yo siempre le digo Que fue también Fue el momento más importante Para mí Yo creo Hasta ese momento En mi carrera Ya había estado en Los Ángeles Había conocido gente allá y todo Pero Sentarme a dar una entrevista A Jackie Fue como la cosa Que más me hizo Tipo ¿Qué está pasando? Hay algo surreal acá Porque claro Crecí viendo detrás de la pantalla De muy chico Grabándolo en VHS Cada programa para verlo Entonces de golpe Estar un día Teniendo una entrevista Con ustedes Mi mujer está encantada Supongo Supongo En el medio Una banda de rock ¿Sí? Nosotros somos la banda de rock De la fiesta de casamiento Bueno La pregunta es Son dos preguntitas Al principio La película se iba a filmar Tenía entendido En Uruguay Y en Argentina Quiero que me aclarés eso Quiero que me aclarés eso Esa era la otra Es lo que empezaba contando Que la primera película Que anunciamos Era que se sigue desarrollando Eso significa Que se sigue buscando La vuelta al guión Eso era una película Que era más parecida Al corto El más parecido Ataque de pánico Era una invasión alienígena Y esa historia Sí sucedía En Buenos Aires Y pensábamos filmarla En Buenos Aires En Montevideo Esa película Sigue en desarrollo Y de hecho Es una película Que nos encantaría hacer Pero todavía No hemos encontrado El guión correcto Para esa historia Entonces No te extraña Que pueda llegar A ser la siguiente película Pero esa película Se sigue desarrollando Esta película Surgió Durante el desarrollo De esa película Sam Raimi nos ofreció Hacer esta también Porque desarrollar Los directores Desarrollan cinco películas A la vez A veces Entonces Y nosotros En realidad Estábamos desarrollando dos Esa originalmente Y Evil Dead Posición Infernal Surgió En el proceso De desarrollar A la otra película O sea que Esta en sí Desde el comienzo Siempre se supo Que se iba a hacer En Nueva Zelanda Lo que pasa es que Nunca se habló mucho En desarrollo De esta película Nunca quisimos hablar Mucho de la película Hasta que se estuviera haciendo Decime Yo supongo que Un director Nobel Con su primer largometraje De Latinoamérica Independientemente Que tuviste Un muy buen padrino Debes haber tenido Alguna dificultad Me gustaría saber Un poco Ese contacto Y esas dificultades Que te presentaron En el rodaje De la película Y sobre todo La desconfianza Que después Que pueda existir Justamente Para un director Que trae su primera película Y que está en Estados Unidos Sí, sin duda Sí, sin duda Yo creo que En algunas cosas Los desafíos más grandes Fueron aprender Las pequeñezes Y las cosas Del día a día De una industria Que tiene 100 años O sea Uno no se tiene que olvidar Que Hollywood existe Hace 100 años Y que En el día a día En cómo se manejan Ciertas cosas No es que todo Es perfecto Simplemente tiene Muchas mañas Como cualquier industria Es como Un día querés No sé Venís a Uruguay Y querés trabajar O incluso en Estados Unidos Querés ir a Estados Unidos Y trabajar en la industria textil Y bueno Y vos decís Che, si hacemos las cosas De manera diferente Bueno, bueno O sea Es como que A nadie le gusta cambiar Las costumbres De muchos años Entonces Eso fue lo más difícil Para nosotros Primero El querer cambiar Muchas cosas Que se venían haciendo De muchas maneras De la misma manera Por los últimos años Y además Y sobre todo El no conocer Los métodos Y cosas del día a día O por ejemplo Una cosa que nos pasó Con el guión De la película alienígena Fue O sea Nuestro trabajo Y mi trabajo Como director Es mantener el entusiasmo Sobre los proyectos Entonces cuando el guionista Nos mostró el primer guión Realmente los guiones Son muy malos O sea No sé si se habrán dado cuenta Viendo algunas películas De Hollywood Que si la película Les pareció mala Imagínense lo que son Los guiones De las que no se hacen Porque nadie le da la cara Para eso Evidentemente Hay mucho guión malo Que es lo que La gente está buscando hacer O sea Hay que hacerse todo el tiempo Entonces nosotros Pero lo que se hace ahí Todo el tiempo Es que se dice Bueno Está bien Se recibe un guión Que no funciona muy bien Y el trabajo El protocolo Es decir bueno Lo leí Muy interesante Hay que ver Cómo le buscamos la vuelta Para hacerlo un poco Más mainstream O para esto O para de repente Que el personaje principal Blah, blah, blah Eso es lo que hace El director experiente Nosotros como unas bestias En el momento Que nos da el primer guión Del guionista Que no nos gusta Lo llamamos a la productora Y decimos Wow, esto es una mierda Lo cual Bum Mata el entusiasmo De todo el mundo Y decimos No, pues escuchame Página, no sé qué Me pone que acá En Argentina Le están ofreciendo Ir a ver unas pirámides No sé Cualquiera O sea Había un tema De honestidad Demasiado a flor de piel Nuestra Con respecto a esas cosas Que yo sigo Estando orgulloso de eso Pero que evidentemente No es la manera De que se hacen las cosas Entonces Como esas cosas Nos pasaron muchas De simplemente Choque cultural De cómo somos nosotros Y cómo se hacen Las cosas en Los Ángeles Eso fue como más Un tema El día a día Pero nos estamos adaptando Estamos aprendiendo A mentir un poco mejor Bueno, sí El guión no está Tan mal No, pero fue instantáneo Porque esa llamada Tenemos el guión Lo leímos Dijimos Es una cagada Fede llamó A uno de los productores Dijo Esto de guión Es horrible Ah, ok Cortó Y a los dos minutos Sonó el teléfono Era en nuestro agente En esta ciudad Nada es una cagada Es una lección número uno Cuando pierdas 100 millones de dólares Sí Hay que destruirla Es horrible Pero antes de eso No Todo es bueno Todo bueno Vemos Ok En fin Cosa a la que nos cuesta adaptarnos Y realmente Por suerte no lo hacemos Y yo creo que nunca vamos a aprender A hacerlo como lo hacen ellos Pero Es un tema Yo creo que al fin de cuentas Tiene un buen objetivo Que es mantener el entusiasmo De la gente Y querer hacer Bueno, viste Mantener una mentalidad positiva Con respecto a las cosas Y bueno Y el uruguayo En general No se caracteriza Por mantener una mentalidad positiva Respecto a todo en la vida Entonces nosotros Somos bastante oscuros En algunas cosas Y nos deprimimos fáciles Con otras Y también Por algo bueno Yo creo Por esa cosa De ser honesto Y ser bastante a flor de piel Entonces Esas fueron una de las cosas Y después en el día a día Del rodaje Eso no tanto Yo creo que las primeras Dos, tres semanas Costaron más Porque Un dato estadístico básico Que yo estoy en un rodaje Donde primero Soy de las personas más jóvenes En casi todo el rodaje Los que son más jóvenes Que yo Son los asistentes Que están corriendo Con el café Entonces eso cuesta En general Porque es una industria Donde mal o bien Los directores Que hacen este tipo De películas De este presupuesto Tienen de 45 para arriba Yo estaba filmando Esta película Con 33, 34 años Y el hecho De que Evidentemente Todo el mundo En el set Tiene muchos más días De rodaje Que yo tengo En mi vida O sea Cualquier director de foto Hizo 26 películas Todo el mundo Hizo más películas que yo Entonces De golpe Yo soy director Y estoy en la silla Diciéndole a todo el mundo Cómo hacer las cosas Y todo el mundo podría decir Bueno, pará ¿Y vos qué hiciste? Pero hay un respeto Muy fuerte En general En la industria Que es Que ellos saben Que si un director Está en esa situación Por algo es O sea Hay algo que sabes hacer Y ahí alguien Alguien confió en vos Y ese alguien Que confió en vos Probablemente es el que Está pagando a ellos Entonces Es como Hay un Es un acuerdo Que no está escrito Pero donde Hay un respeto Hacia el director Pero evidentemente Son todos seres humanos Y todos van a tener La cosa de Este loco A ver Entonces Las primeras dos o tres semanas Son las que llevan más tiempo Yo creo De adaptación Y de que todo el mundo De ganarte De que la gente se gane Bueno Vos ganarte la confianza Del equipo Pero eso en general Yo creo que Si no sos un tiro al aire Y sabes lo que estás haciendo Y tenés un nivel de concentración Y sobre todo También No era mi primer rodaje Evidentemente Pero Y sobre todo Hay un tema de respeto Y admiración De que si ven Que te animás a hacer cosas Si ves que te animás A desafiar Las convenciones A decir Sabés que vamos a hacer Esto de otra manera Y sobre todo Después que el hacer sale bien Porque desafiar las convenciones Lo hace Te sale para los gente Obviamente No te gana mucho respeto Pero por suerte Las cosas fueron saliendo muy bien Y yo creo que Al cabo de las primeras Dos o tres semanas Yo creo Siento que Sentí que me había ganado El respeto del equipo Y Y de ahí para adelante Fluyó Todo muy bien Pero yo creo que Fueron esas dos cosas Un poco Protocolos de Los Ángeles En general Y de todo lo que tiene que ver Con la industria De la película En hacer películas En Hollywood Va mucho más allá De saber filmar Hay muchos directores Muy 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 buenos Que filman muy bien Y cuentan historias muy bien Pero no pueden trabajar En Hollywood Porque simplemente No pueden conectar Con los productores No tienen O tienen un ego Que no les permite Que un productor les diga Che esa escena es un poco lenta Porque se volverían locos Porque son autores Con un ego Mucho más grande Entonces Hay mucha gente O sea tenés que tener Una cierta personalidad Y estar en una cierta línea Para poder trabajar En esa industria Es una industria Muy exigente Lo sé si han leído En la entrevista A Soderberg Ahora que dice Que renunció Y todas las cosas Que dice En la industria De Hollywood Es realmente Y lo que dice Es verdad En muchos aspectos Entonces Hay que saber Jugar ese juego Es un juego Muy complicado En muchos aspectos Hay mucha gente Que hace cortos Que hace películas Mucho mejores Que cualquier cosa Que hubiese sido Ataque Pánico Pero que por alguna razón Nunca logran Conectar con eso Nunca logran Encontrar la vuelta Y justamente Es por esos protocolos Y esas maneras Y hay algo Que tiene que pasar Y hay una manera Que tenés que tener Cierta personalidad Y ciertas características Para poder Enganchar con esos Que no son todas buenas O buenas son buenas O malas Pero En fin de cuentas Yo creo que eso Fue lo más difícil O sea Conectar con esas cosas Y después en el rodaje Nada Lo normal De firmar En un país extranjero Con un crew Que no te conoce Con un crew Que tiene más experiencia Que vos Eso es un desafío Sin duda Pero La verdad No lo sufrí Como pensé Que lo podía llegar a sufrir Nunca sentí Que la gente No me respeta O la gente No hace lo que yo Nunca Por suerte Nunca pasó eso Porque hay mucho Profesionalismo también Y el director Es el que manda En un rodaje Allá Y en cualquier lado En general Debería ser así Así que Yo creo que eso fue Ese fue el desafío Y creo que salió todo bien ¿Alguna otra pregunta? Buenos días Santiago, Fede Rodo Me cuesta todavía Acostumbrarme un poco A la traducción local De posición infernal Para mí Evil Dead Sigue siendo diabólico A mí también Me imagino Me imagino que sí Diabólico O Noche Alucinante Como se llamó La segunda Que curiosamente Fue la que cerró El Cinecensa ¿Sí? Sí Le agregó una cuota De terror Al centro montevideo No, ya venía arruinado No, ya venía arruinado Pero anecdóticamente La que cerró El Cinecensa Fue Evil Dead 2 Ustedes contaban Que Sam Raimi Un poco también Los instó Les permitió Arrancar la historia Casi de cero O al menos Digamos Poner su grifa Poner su sello Sin embargo Viendo el trailer Hay algunos elementos En común De Evil Dead Y también preguntar Si Bueno Conociendo diabólico Y Noche Alucinante Bueno ¿Qué elementos De las originales Vamos a poder ver O ustedes decidieron Que podían ser parte Del guión De esta remake? En realidad Este A ver Lo que hicimos fue Volver a mirar Las películas Y las originales Y un poco Rescatar Conversamos con Fede Bueno ¿Qué es lo que Lo que nos parece Que está buenísimo De estas películas Y qué es lo que nos parece Que no Este ¿Qué queremos rescatar? ¿Qué queremos mantener? ¿Qué es actual Y qué está viejo? Sí, también ¿Qué quedó Viejo? ¿Qué quedó desactualizado? Un poco Una cosa Que siempre nos acordamos Que nos dijo Sam Raimi Cuando empezamos a reunir Con él Era que Que cuando fuéramos A hacer una película Simplemente Hiciéramos el ejercicio De pensar ¿Qué película Queremos ir a ver al cine? ¿No? Este Una cosa muy simple De repente suena Boludo Pero es así Cuando vas a empezar A hacer una película De repente empezás Por otro lugar Empezás por bueno ¿Qué le quiero decir al mundo? Y qué quiero Yo qué sé Bueno Le decía No Ustedes piensen ¿Qué película querés ir a ver al cine? ¿Qué te gustaría ver? Que no hay ahora Y querés ir al cine a ver Entonces bueno Dijimos Bueno ok ¿Qué tiene esto ¿Qué nos gustaría ver al cine? Esto Entonces rescatamos Básicamente El concepto es el mismo Es Unos Son cinco Jóvenes que van A pasar un fin de semana A una cabaña En el medio del bosque Que para los Estadounidenses Es algo muy común Realmente para nosotros Como suena Suena un poco Raro Pero ellos Hacen eso O sea Como para nosotros Nos vamos a Rocha Ellos se van a una cabaña En el medio del bosque Entonces Este Rescatamos ese concepto De cinco pibes Que van a A una cabaña En el medio del bosque Que encuentran un libro Y Un libro Que tiene ciertos conjuros Este Los leen Y despiertan Unos Demonios Que habitan en el bosque Que los empiezan a poseer A ellos uno a uno Y Eso Y además Otra cosa que era Lo que más nos gustaba De la película Que era Nos dimos cuenta Que lo divertido Hay muchas películas Sobre posesión Y sobre demonios Y zombies Esto es una especie De zombies Deadites Lo que era divertido Era que Claro Que eran cinco personas Que tenían relaciones Muy estrechas Amigos Y que iban a ver Como sus amigos Se iban quedando poseídos Y los iban a amenazar Iban a atentar contra la vida De los que no estaban poseídos Pero seguían siendo tus amigos Entonces vos ¿Cómo te defendés? O sea No lo podés matar Lo divertido de esa película Era Yo a un zombie Lo puedo matar Y me salvo Pero en este caso Es mi amigo Entonces Tengo un dilema O el tipo me mata a mí O yo lo mato Pero estoy matando a mi amigo Eso nos parecía muy divertido Entonces Mantuvimos eso Pero inventamos Creamos Generamos personajes nuevos También un poco eso Pensando en esa idea De lo divertido que era Que una persona Que vos querés mucho Te quiera matar ¿Cómo te defendés contra eso? Se nos ocurrió Que los protagonistas Debían ser hermanos Entonces Eso también es algo Que no estaba en el original Y está en la nuestra Así que nada En realidad Básicamente Conservamos Esos conceptos generales Una cabaña Cinco jóvenes Que tienen relaciones estrechas Encuentran un libro Empiezan a quedar poseídos Y se enfrentan al dilema De ese De salvarme yo Pero ¿Cómo hago para salvarme? Tengo que matar A mis amigos A mi hermana Este Nada Nos parecía divertido Básicamente eso El resto La hora y media De película Digamos es Es Ciertamente original Bueno también Hay algunas cosas Como detallecitos Que son más para los fans Que saben Ah eso Estaba en la primera Eso también Yo que sé Hay una motosierra La motosierra Es algo como muy icónico De De toda la De la trilogía De Evil Dead Eso está Son cosas Este Conceptos bastante generales Y algunos detalles Icónicos Y en general También un elemento Que la original tiene Que es Que es como No sé como ¿Cuál es la palabra? Es Es totalmente desenfrenada Descontrolada Y totalmente absurda O sea llega un momento Que las cosas que están pasando Cada cosa que pasa En una escena Tiene que superar a la anterior Pero no por un poquito Por mucho Entonces Y eso empieza Cerca de la mitad de la película Eso empieza a suceder Y entonces Cada escena Tiene que superar La anterior En demencia Y en locura Y entonces llega A lugares muy surrealistas Y eso pasa Pasan en las dos películas Yo creo De hecho hay algo increíble En la primera Que se mueren unos Que se caen al piso Y parece que está muerto Que se levantan de nuevo Y lo agarran Y el tipo los tira Contra la pared Y se caen Y una mano Le sale de adentro Que los intenta agarrar Y salen con manos Para todos lados Y cae Y parece que ahora Sin murió Y el tipo se empieza Empieza a alargar Como una leche Para todos lados Una locura O sea Es como que no para Y eso fue lo que En su momento Hizo que la gente Estuviera tipo Dios santo ¿Qué está pasando? Y eso es lo que Nosotros queríamos generar Eso también Cuando crees que terminó Cuando crees que hasta ahí Llegó la escena Recién está empezando Y eso es algo Que yo creo Las originales lo tienen Y es como un poco El espíritu de eso también La historia en sí Empieza Super realista Y concentrada Es una historia De una hermana Que Una chiquilina Que se adicta a la heroína Que quiere dejar la heroína Entonces se va a encerrar Una cabaña del bosque Con sus mejores amigos Para soportar Los tres, cuatro días De abstinencia Que dejar la heroína De celebración genera Entonces se va a encerrar Con sus amigos Y su hermano Es una persona Que nunca le dio mucha bola Que la dejó un poco tirada Y ella siente Que hay algo Que no cerró con su hermano Que tiene que cerrar Y quiere aprovechar Para eso Entonces le invita al hermano Para que se junte A sus amigos Y la acompañe en esto Y bueno Y básicamente Obviamente Los amigos saben Que ella no va a aguantar Y se confabulan Entre todos Para que cuando ella Al día siguiente Quiera irse de la cabaña Y abandonar Porque la abstinencia La vuelve loca Se van a poner de acuerdo Se ponen de acuerdo Los otros cuatro Para mantenerla En la cabaña de la fuerza Entonces se imaginan Todos los dramas Que eso genera Y toda la demencia Que es algo que existe O sea Todo basado en nuestro Intervención No en nuestra experiencia personal Pero en nuestra investigación Entonces Y generalmente Y obviamente Lo que pasa Es que la historia sobrenatural Que está en ese libro Que los espera en la cabaña Está todo el tiempo Tocando El drama real Que pasa Entre una mujer Que se está volviendo loca Por la abstinencia Y todos sus amigos Que se confabularon Para ayudarla Para mantenerla Ahí a la fuerza Y obviamente No sienta Que la están ayudando Todo eso Se toca muy de cerca Con lo que está pasando En el mundo sobrenatural Entonces Las Evil Dead originales De alguna manera Se van mezclando Con una historia Completamente nueva Que creamos ahora Es como que estos personajes Están viviendo Un drama muy intenso Y de golpe Se dan cuenta Que acaban de entrar A una Evil Dead A una posición infernal Y no saben Que pasó Entonces eso es un poco Lo que pasa Y la mitad de la película Hasta el final Yo creo que es una película Completamente diferente A cualquiera de las originales Y lo que pasa Es completamente nuevo Porque nosotros Obviamente como autores Queríamos contar una historia nueva No tenía ningún sentido Contar una historia Que ya se había contado Entonces Por más que tiene Algunas cosas en común Y la historia Tiene unos toques en común En realidad la historia Se siente 100% nueva Sí, creo que En lo que sí coincide Lo que dice Fede El espíritu de la película Es exactamente El mismo espíritu De la Evil Dead original Es una película Frenética Y angustiante Y perturbadora Eso Y con algunos toques absurdos Que te hacen A mí me hacen reír Sí Tiene como una especie De humor Pero que es un humor Creo que es tan frenético Y tan demencial Que te reís Es como cuando Las risas que te salen En la montaña rusa O sea, ¿no? En la montaña rusa Te sufrís y te vas riendo Un poco para tratar De no morir Es eso Bueno, tenemos tiempo Para una última pregunta ¿Hay alguien? Hay una persona ¿Acá? Corocito Bueno, además Yo estoy a decir Felicidades a todos La verdad que no sé Qué tal está la película Pero el hecho De que ya estén en Hollywood Es un orgullo No solamente para Todos los uruguayos Sino especialmente para ustedes Yo tengo dos preguntitas Una de las cosas Más comentadas Fue el hecho De que tuvieron que Modificar la película Porque originalmente La habían calificado NC-17 Y la tuvieron que bajar A R Y quería saber Con respecto a eso ¿Qué fue lo que tuvieron Que cortar? Si va a salir Una versión de Blu-ray Con la versión entera Si fuera de Estados Unidos Va a estar la versión Normal Que como la concibieron Y también A la hora de los conceptos Sobre todo El storyboard Y el arte conceptual Si ya tenían en cuenta El hecho De que no iban a usar Efectos de computadora Que todos los efectos Iban a ser reales Con respecto al rating Lo que O sea Obviamente Para los que saben Algunos saben más Que otros Cómo es el sistema De rating En Estados Unidos R Es el rating más severo O sea Es el prohibido Para los 17 años 16 años Que es De las películas Que están Que tiene una distribución Masiva en el mundo Es el rating más fuerte Hay otro peor Que es el NC-17 Que es cuando ya Es casi una película porno ¿No? Que es el Que porque el nivel De contenido sexual O de violencia Es tan desmedido Que le ponen Un NC-17 Y el MPA El MPA Que es la asociación De censores De Estados Unidos Que obviamente Son cristianos conservadores Son los que Ponen esos sellos ¿No? Y es un trabajo Y es Y de hecho Y hay mucho respeto Por eso Porque en ninguna sala Te van a pasar Una película Que sea NC-17 O sea NC-17 es Antecristo De Lars von Trier Eso es Es NC-17 ¿No? O sea Ustedes si la vieron Saben de lo que estoy hablando O sea Muy fuera de control Entonces Que fue una gran inspiración Para nosotros también En muchos elementos Es verdad Estoy en una cabaña En el bosque Muchas cosas Pero Eso es el NC-17 Nosotros Cuando vos decís Como nosotros Como guionistas Y yo como director Voy a agarrar Y voy a hacer una película Que tiene que ser la película Más violenta Horrorosa Y tiene que volarte loco Y tiene que tener Una experiencia increíble En el cine Pero porque es adrenalínico No es solo sufrir Una cosa Que te vuelves adicto A lo que está pasando Si querés eso Y yo voy Y después Si yo hago esa película Y escribimos esa película Y se la damos A un grupo de cristianos conservadores En Estados Unidos Y nos dicen Si no da tanto miedo Sería horrible O sea Me sentiría muy insolucionado Entonces nosotros queríamos Y esperábamos Que nos pusieran El peor rating de todos Y nos los pusieron Cuando le mostramos la película Dijimos Señor Esto es En ese 17 Y nos dieron ese sello Y siempre te dan la chance De recortarla Y para ganarte El R Porque esto no es querer Ganártela Por contrato con el estudio Tenés que entregarles Una película que es R Que es prohibido a Manuel 16 No prohibido a Manuel 21 No, de 17 De 17, de 18 En realidad, claro Pero de 18 Tiene que ser prohibido Para Manuel 16 O de 15 Yo todavía no entiendo La diferencia De que pasa entre un niño De 15 o el de 18 Que es lo que aprendí En esos dos años Que puede ver esta película Pero bueno Cuestión Es otro tema Pero Ahí Básicamente lo que hicimos Para simplemente Porque la película Que ustedes van a ver Y que sale en todos lados Es R En algunos países del mundo Sé que no importa No sé cuáles son Me encantaría ir Es en países donde Te muestran lo que sea Y en los cines grandes Igual es la versión Provia de Manuel 18 Y no importa O sea, le ponen Provia de Manuel 18 Y no dejan entrar En Manuel 18 Es así de sencillo En algunos lugares sale Pero no sé cuáles son Y son muy pocos La película se distribuye Creo en 70, 80 países Y creo que hay algunos Donde sale esa versión Pero la verdad Que no tengo ni idea De todas maneras A todos nos sorprendió Un poco eso Porque pensamos Habían muchas escenas Que pensamos Que directamente Iba a haber que sacar Del todo Pero no fue así O sea, no hubo que sacar Nada No hubo que sacar nada De hecho, creo que hicimos Al final Hicimos una mejor película Hicimos una mejor película Porque ustedes saben Muchas cosas de terror Y suspenso Se trata más de que No mostrar De que Cuanto mostrar Cuanto menos muestres En algún sentido La tensión es mayor Y el horror Es mucho su gestión En la cabeza O sea, si yo le mostrara Realmente cosas De lo que ustedes ven ahí Que decían No, por Dios Si la vieras de verdad Lo que es Te matas de risa O sea, evidentemente Es todo como lo encuadras Como lo mostras El ángulo La luz Todo eso Es lo que hace un momento Y cuanto menos Menos muestres A veces es mejor Entonces yo creo que El desafío de tener que llevarla De la probidad para menores 18 A probidad para menores 16 Que es lo que tenía que ser Hizo Algunas cositas mostrar menos Algunos momentos Creo que cuando se corta la lengua Creo que eso duraba más tiempo Y ahora sigue estando ahí Lo vas a ver igual Pero dura un poquito menos Son ese tipo de detalles así Eso Y así fue que nos ganamos Nuestro R Nuestro probidad para menores 16 Que va a haber todo el mundo Y contestar tu pregunta Si la versión original La van a ver Sin duda que sí Porque la versión original No solo era La versión que va a salir Que probablemente Yo no tengo ni idea Porque yo no controlo Ese tipo de cosas Son cosas del estudio Pero no tengo ninguna duda Que en algún momento Van a sacar Que hay un corte Que es el que yo hice originalmente Que es un poco más largo Tiene más escenas Que al final yo decidí sacar Porque quería que la historia Fluyera de otra manera Entonces O cambiaste alguna cosa Entonces Va a haber una versión Yo creo Y eso no estoy seguro Porque es una cuestión del estudio Supongo que habrá en algún momento Una versión extendida Una versión de ese corte Que es una versión Un poco más extendida Y que no tiene Clasificación del MPA O sea que es Una versión 100% libre Donde mostrás todo Que es el típico Unrated El DVD Igual de todas maneras La película que van a ver Está toda la cara En el asador No hay No hay ninguna escena Que no entró en ese corte Y todo el mundo que lo ve Sabe que es la película Con ese rating Es la película Más violenta Y sangrienta Y con todo tipo de contenidos Para lo que es ese rating De hecho Cuando los productores Se sentaron y la vieron Le mostramos al resto De los productores La película terminada Nadie podía creer Que esa película Fuera R O sea porque la ves Si sentís que es Más que es Proía para el 2018 Pero por alguna Esto es todo un tema También de lobby De cosas con el trabajo Con el MPA Y trabajando con ellos Los productores Con una relación de confianza Todo Y logramos tener ese rating O sea que sí Fomos orgullosos Que para ese rating Es la película Que empujó ese rating A lo más lejos posible A ellos como les También una cosa Que nos sorprendió Está todo bien Con una chica Que agarra una trincheta Y se corta la lengua En el medio Mostrás una teta Pero no puedes mostrar una teta Si mostrás una teta En C-17 Ninguna no la puede ver nadie Creo que es La violencia En un contexto Contexto sexual Es donde Pero tampoco Estamos hablando Muchas horas de eso Y es muy divertido Las cosas Son muy divertidas Porque algunas son absurdas Además tienen mucho sentido Pero otras Son muy absurdas Y retorcidas De qué es lo que lo hace Violento y terrible Y qué es lo que no De hecho Parte de las cosas Que nos salvaban a nosotros Nos decían ellos Es que Que todo lo que pasa Es de origen sobrenatural Entonces eso hace que Si ella se corta la lengua Porque es el demonio Es mirable Si ella se corta la lengua Porque es una psicótica Que está loca No, si es una adolescente Depresiva Que se corta la lengua Eso no Pero era un demonio Pero como es un demonio Ah, bueno Entonces sí Es muy raro Pero bueno Pero es otra de las cosas Como de lo que le contaba Jackie De qué es lo que hace Esta industria muy particular Y muy rara Que estás lidiando Con cien años de historia Y cien años de costumbres Que cuando caes de la nada Como nosotros Como paracaidistas Ahí Y querés aprenderlo todo En poco tiempo Es muy difícil Pero sí Y después Yo creo que los concepts No sé Sabíamos eso Sabíamos eso Yo no me acuerdo Que supiéramos nada Que no ibas a usar Efectos por computadora Vos me lo habías dicho Cosa increíble Porque Federico Llegó a Hollywood Con un corto De De postproducción Puramente postproducción Y efectos por computadora Este Pero nada Me pareció Una buena Una buena decisión Porque mantiene Eso como medio Artesanal Que tienen las originales De efectos Claro Más reales Y que no Que no se note nada Computarizado Este Es verdad Porque en el momento Que ves eso Sabés que vas a tener que Y le vendiste eso A un estudio Vas a tener que Buscar una manera De lograr ese Efecto en cámara Que es muy difícil Entonces Y evidentemente Me imagino que sí Y vos acordás mejor Que yo De alguna de esas cosas Del proceso Pero sí Nunca pensamos En que iba a haber Un efecto especial De computadora De hecho Vos Creo que Por lo menos Te metiste Y tirabas ideas De cómo hacer Realizar los efectos Sí Porque hay muchas cosas Que nunca se habían hecho antes Y Y había Y a mí me encanta Todo lo que tiene que ver Con las ilusiones La verdad que tuve Con el FED Tuve un trabajo fácil Porque Me dio todo Re contra digerido El tipo sabía Todo lo que quería No tengo mucho Para aportar a eso Este Y nada Tenías bien claro Todo lo que querías Visualmente Las ideas Todo Digo Hubo algunos aportes Que tiré En cuestión del diseño De los Cuando se transforman Es muy humilde Se transforman en demonios Y Pero Pero nada La verdad que fue Un Un placer Y aprendí un montón Con el FED También laburando Yo también Ustedes nos hacen una idea Lo divertido que fue Todo ese proceso De crear una película Era algo muy Bizarro Estar en el living De la casa Ahí Comiendo bizcochos Hablando de lo que iba a ser La próxima Evil Dead Y diseñando las cosas Que iban a pasar Además dibujaron Ustedes se pusieron a dibujar Hola Te acordás Santiago Cuando Vos llegaste a ver el libro Con todos los stories Porque él dibujaba Y dibujando de a uno Dos, tres cuadritos Un día En la producción Eso se imprimió Y era un libro así Con doscientas mil páginas Que a todos los había dibujado él El tipo no podía creer Pero dice Todo esto lo hice yo Era así Sí, miles de dibujos Que previamente Hacíamos un bocetito rápido En la casa Y servilletas O lo que fuese O el Fede en el iPad Como Él mismo Hicimos poses Para explicar Eso fue muy divertido Una pose Hay una escena Que la vieron ahí Que hay una chica en el baño Que hay uno que está en el piso Y la chica se arrastra arriba Del baño Y se le sube arriba Y tiene una jeringa De una jeringa De esas Con la que le inyectaron Un calmante Y tiene a uno en el piso Y le empieza a puñalar En la cara Con la jeringa Yo era una de las primeras veces Que iba Entonces Es cuando iba a pasar Era la primera vez Que venía a mi casa Creo que era la primera vez Que iba a la casa Llego Me cuenta La escena Bueno, vamos a hacer un concept Llega la novia Me dice Tirate al piso Y vos tiratele arriba a él Y empezá a cuchillar Empezá a clavarle una jeringa En la cara Entonces mi novia dice ¿Quién? Bueno, hola Soy Emiliana Mi esposa Perdón Y dice Santiago Mucho gusto Yo desde el piso Y yo le sacaba Como la foto Del ángulo exacto Y esas fotos Después con eso Santiago trabajaba En convertirse En los concepts En ese puntualmente El Fede tenía Como bien claro Dónde quería la cámara Todo Y bueno Me basé en esa foto Que algún día La mostraremos Por ahí Este Y no La verdad que Fue un placer Y yo Con el Fede Sentí más o menos Lo mismo que él Sentió con Sam Raimi Supongo En el momento Que me llamó Y me dijo ¿Te animás a dibujar Los stories Y los concepts Para Evil Dead? ¿Cómo? Dale Ya Muchas gracias Estoy colorado No y es tal cual Él se mete Hasta en el último detalle O sea Para bien y para mal En el último No La verdad que Me lo hizo fácil Al lado de lo que es Mi laburo Diario en publicidad O cosas previas Este Él tenía recontra claro Ya todo lo que quería Dónde iba la cámara Los encuadres Este Todo Muchas gracias No es tan así Bueno gente Muchísimas gracias a todos Gracias Esto va para una charla de café Para un mate Seguimos acá Hasta las 7 de la tarde Pero el tiempo Entrevés Tirano Así que Les agradecemos a todos Por venir Y aquellos que tengan Notas ahora Los invitamos a esperar En el hall Y los iremos A hacer pasar Muchas gracias Muchas gracias Así llegamos al final De esta sección De la especial Y los invito a ver Todas las otras Les agradezco Si llegaron hasta acá No solo ustedes Menino a todos Los que me ayudaron Con este especial Y primero A la gente De Sony de Uruguay El señor Álvaro Marchand El señor Aricidia Champano Pebe Álvarez De dos hallagues Y saciado vecino Jesús Chávez De la gente de BTV Y todos los que nos mandaron Reunas De su encuentro A su familia Y de su familia Y de su familia Te recuerdo que este oficial Fue oficiado por el territorio O donde los Estudios de la Vista Mira Que está en el sitio De estudio 838 Al cual Los invito a visitar En su página web El territorio De la Vista Mira A punto Comerarse más Y de su servicio Tanto Para los cuates De la Vista Mira No se olviden Que en el fin de semana Volvemos con el programa De la Vista Mira De Radio Televisión Por acá abajo Y también De la Vista del Canal Y de la Vista de Radio Que nos van a brotar O si no Siempre pueden verlo En nuestra página Perocito.tv O en nuestro grupo De Facebook Perocito.tv Perocito.tv Muchísimas gracias Por su tiempo Que da hasta cada semana En el programa No se olviden Que se hace el final De los créditos Y ya no podes decir Que no sabes No se olviden No se olviden No se olviden No se olviden De la Vista Mira No se olviden No se olviden No se olviden No se olviden De la Vista Mira No se olviden No se olviden No se olviden No se olviden Gracias por ver el video.